El pasado 31 de octubre del año 2023, dos días después de haberse adelantado la jornada electoral para escoger al nuevo alcalde de San Calixto, manifestantes al no aceptar en ese entonces al candidato a la alcaldía José Luis Balmaceda, quemaron el Palacio Municipal, un hecho que aún sigue en materia de investigación por las autoridades. He querido conmemorar este día que una persona electa en San Calixto no puede volver a vivir esta situación, que hay que recalcar que esto es de ustedes, esto es del pueblo de San Calixto, que necesitamos encontrar espacios de diálogo y entendimientos para abordar nuestras diferencias, para reconstruir y sanar las heridas. San Calixto merece una paz que nazca desde el respeto mutuo, donde las diferencias políticas no sean excusas para la división y mucho menos para la violencia. Aquí seguimos firmes, comprometidos con el progreso y con la paz, porque San Calixto y su gente lo merece. Hace un año tuvimos un día lleno de zozobra, un día lleno de miedo, donde el señor alcalde le tocó salir, me tocó salir también tarde de la noche hacia la ciudad Ocaña porque nos llenamos de zozobra junto con mi familia, no lo queremos volver a vivir. Quiero llamar a la reconciliación de este municipio, a este camino de la unidad, que si no nos construimos, no nos ayudamos entre nosotros, pues este municipio va a desaparecer y va a tener muchas consecuencias. Invitar al pueblo, invitar a la oposición, que ya lo que pasó, pasó. Esperemos que las próximas elecciones, gane quien gane, no se vuelvan a repetir estos hechos. Yo siempre lo he dicho, el alcalde pasa, deja las obras. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los campesinos. Nuestro movimiento y en nuestro corazón no hay momento para el odio. Hay momento para reiniciar de nuevo y embellecer estas instalaciones. Desde las afueras de la Administración Municipal de San Calixto, el actual alcalde, concejal, líderes y docentes hicieron un llamado por un municipio y una región en paz y libre del conflicto.